Ay, manita, y ahora estoy toda confundida. Ay, comadre, es que es maravilloso. Te pidió que seas novia. Ay, Lulín, es que yo no me puedo danzar así nomás. Y pues él no sabe mi secreto. Ay, eso no importa, no seas bobita. Mira, tú nada más lánzate a la vida y goza del amor. Ay, Lulín, es que a mí me da mucho miedo. Pues, porque no está enamorado de mí. Pero no seas tonta, comadre, vive el momento. Hagamos una cosa. Vamos a entrar a esta tienda toda elegante y te vas a comprar el vestido más lindo que hay aquí. Te lo pones y ya verás cómo ese galán mañana se desvaya por ti. Ay, pero esta tienda es bien elegante, comadre. Señoritas, qué pena. Si vienen a vender algo, no estamos interesadas. Así que tengan la amabilidad. Qué pena, pero nosotras no vinimos a vender nada. Vinimos a comprar. Aquí solo se vende ropa de marca. ¿Y cuál es el problema? El otro día vine y vi un vestido que me gustó. Claro, pero como estaba bonita, entonces no me... El que aclara, oscurece, comadre. Bueno, el que... El que me quiero probar está allá atrás. Quiero este. ¿Dónde me lo puedo medir? Estas colecciones son de ropa de firma, por lo tanto son muy costosas. Señorita, pues yo tengo suficiente dinero para pagarlo. Ay, Dios mío, ¿por qué no tenías un vestido? ¿Yo? Sí. Es que imagínate que Marcos Muti nos va a llevar en un carrazo a la presentación y me dijo que te invitara. Ay, ay, no te sé, comadre. ¿Lo verás? Sí. Señoritas, por favor. Yo me pruebo este, comadre. Oye, Marcos, ¿ya llegó tu diva? Maritza, disculpa. ¿Cómo piensas, ché? Pues yo nada más vine para felicitarte por tu nuevo video. ¿Y qué lanzaste para la gente de la comisaría? Parecías galán de telenovela dándole unos besos en el ascensor, en vivo y en directo. La verdad es que lo bueno es que se nota que sí eres correspondiente, hermano. Para que te mueras de la envidia, sí. Y bastante correspondiente. Yo veo la hora de que parezca, hombre. ¿Me veo bien? Estás preciosa, comadre. Vas a dejar a todos con la boca abierta. Pues ojalá eso no pase. Ay, es que no quiero tener más problemas con la pesada de Xiomara. Tú ni le hagas caso. No. Mira, anoche, que estuve en la comisaría, me di cuenta que tú eres mucho más bonita que esa Xiomara y que la otra, la otra bruja esa que es bien fea. Sí. Y sabes, creo que se van a morir de la rabia cuando se enteren que Marcos te pidió que fueras su novia. Ay, par de hienas. No, 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 Luzmi, no me digas eso que me pones más nerviosa. ¿Qué haces? Lo que ves. Este collar te luce más a ti que a mí. Ay, no, no, Luzmi, a ti se te ve muy bonito. No seas cerca. A ver, ayúdame. No seas cerca, que la que tiene que estar bien bonita para su ángel. Ay, ay. ¡Wow! Es que siempre yo soñé e imaginaba a la vez que mi corazón latiría a escapar. Esta realidad Esta mujer es una ladrona. Ese collar me lo regaló Marcos en nuestro aniversario y tú me lo robaste. ¿Me lo robaste? No lo reconozco. Señorita, está muy equivocada. ¡Qué atrevida! Encima me vas a llamar mentirosa. No, simplemente que este collar no es suyo. No seas cínica. Tú me lo robaste, no lo niegues. Tú eres más que una ladrona. Xiomara, a Marisa la respetas. Pero Marcos, ¿cómo te atreves a defenderla aún después de que es muy claro que ella me robó el collar? Conozco lo suficiente a Marisa para saber que no es capaz de hacer una cosa así, Xiomara. ¿Ah, sí? ¿Y cómo explicas que tenga mi collar? ¡Dile la verdad! ¡Diles que te lo robaste de mi oficina! Señorita, yo tengo la explicación a todo lo que está pasando. Es... Pedro, mi esposo, me regaló ese collar y yo se lo presté a mi prima Marisa. Lo que pasó fue... No tienes, Luzmila, que dar más explicaciones. No es necesario. Pero es que, ingeniero, no es justo que culpen a mi prima. Ella es inocente. Eso lo sabemos y tiene que haber una explicación lógica para todo esto. Pero ya, tranquilo, por favor. Señores, adelante, ya, ya. No, 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 señor. Esto no se queda así. Esa mujer me devuelve ya el collar y se larga con toda esta gentuza. Xiomara, hazme el favor y deja de comportarte como una niña. Y por última vez, te pido que ni a Marisa ni a sus amigos no estantes así. ¡Los respetas! Estoy en todo mi derecho de exigir una explicación, Marcos. Estás mintiendo, por Dios. Tú me dijiste que te robaron la cartera y dentro de ella estaba tu collar. No, bueno, no sé, no estoy totalmente segura de que lo traí ahí. Tal vez se me quedó en la oficina. Ay, no, 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 no trates de cambiar las cosas ahora para perjudicar a Marisa, por favor. No, comadre, no, yo no estoy equivocada. Estoy segura que el desgraciado de Pedro le robó el collar a esa mujer. Qué pena contigo, maldita. No te preocupes, Lidia. Tú no sabías, pero voy a solucionar esto ya. Siomara, si dice que este collar es suyo, aquí está. ¿Y crees que devolviéndolo se soluciona todo? Ni lo sueñes, ladrona. Esto no se queda así. ¿Qué es lo que está pasando aquí? Yo opino lo mismo, Siomara. Todos estos se tienen que ir en este momento. Yo solo incluyo a usted, Marisa. ¿Cómo ves que no, Bárbara, ni Marisa, ni su gente se van? Marcos, no quiero tener que recordarte que soy la organizadora de este evento y aquí los ladrones no están invitados. Pues no te permito que hables así ni de Marisa ni de sus amigos, ¿está claro? Perdón, ya, ya. Yo les dije que la única culpable de todo esto soy yo. Así que si alguien se tiene que ir de aquí soy yo. No, si te vas tú nos vamos todos. Estoy de acuerdo. Nosotros no tenemos por qué aguantar que nos traten de esa manera y usted, señora, cuide su lengua y no menosprecie a las personas así. Eso era lo que me faltaba, que viniera esta gentusa a regañarme. No, háganme el favor y lárguense de aquí. Fuera. De aquí no se va nadie. ¿Te das cuenta, amor? Es algo muy grave. No podemos dejar entrar aquí a esa mujer con sus amigos. Mira, ¿qué tal que esta gente tenga los mismos vicios de Maritza Ferrer? ¿Cómo puedes acosarla de algo así, Bárbara? Maritza se ha ganado nuestra confianza con todas las cosas buenas que ha hecho la empresa. Además, que no se te olvide que hoy justamente estamos lanzando un producto elaborado por ella. Gabriel, ¿qué no te das cuenta? Todo esto lo ha hecho para ganar terreno. Mira, no sabemos cuáles son sus verdaderas intenciones. Gabriel, esto es una prueba de que nada bueno se puede esperar de ella. ¡Es una ladrona! Xiomara, por última vez. Papá, yo respondo por Maritza y sus amigos, ¿sí? Eso no nos sirve de mucho, Marcos. Nos hemos dado cuenta que no piensas muy bien cuando escoges tus amistades. No tenemos por qué seguir aguantando más insultos. Bueno, ya, 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 suficiente. Llegó la prensa, por favor, todo el mundo con una sonrisa, ¿sí? No, 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 no,